Estamos muy contentos porque el Congreso está teniendo muy buena repercusión y muy buenos comentarios en el tránsito que está teniendo. Así que hoy vamos a continuar con algunas conferencias centrales y ahora durante la mañana vamos a hacer una dinámica de grupo que va a consistir en una dinámica pedagógica también para todos los docentes que han venido de la República y va a ser un lindo compartir con ellos. ¿Son algunos de los ejes o conceptos principales que se están debatiendo en estos dos días de actividad? Bueno, sin duda y tomando como eje la resiliencia organizacional en esta pandemia y pospandemia, ese ha sido nuestro eje. Como docentes y como dirigentes organizacionales hemos ido adaptando a nuestro accionar desde la administración en el contexto que nos ha tocado vivir. ¿Hay mucha participación de otros puntos del país? Sí, tenemos mucha gente del norte, también del sur, de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, de Mendoza, toda la parte de Cuyo. La verdad que la repercusión ha sido excelente. Este congreso estaba planificado para hacerlo del año anterior, pero bueno, por motivos que todos conocen no lo pudimos hacer. Creemos que eso también tuvo una incidencia en las ganas de volver a juntarse, de volver a juntarnos todos los docentes nacionales de administración. Y en este evento se ha volcado todo el entusiasmo con el que hacemos este congreso de ADENAC, que es el número 36 y que en Río Cuarto hacía 30 años que no éramos sede de este congreso nacional. Así que nosotros, gustosos de recibir a todos.